A no se soñé, Dios mío, que estaba en el corredero, que estaba en el corredero, que estaba en el corredero, a no se soñé, Dios mío, que estaba en el corredero con mi jaca y con mi palo, y esa que es la que camelo, y esa que es la que camelo, hay alfombra de romero y de lirio florecido, amparada con su manto y esa virgen de rocío, intenta verlo en la marisma, donde lo lanzar es buena, donde la mambo la cría, donde galopan los sueños de la Andalucía.